María Gómez ¿Qué pasa? Tú sigues mi lista de Spotify Juan Luis Canolist Juan Luis Canolist De hecho, no dejo de... Escucharla Estoy ahí en bucle, sí ¿Tienes sueño? Sí, se me nota hoy, ¿no? Tienes los ojos así como... Es que creo que tengo... Te cuento la verdad Creo que tengo alergia a algo No será a mí Y lo estoy descubriendo en estos días ¿En serio? Alérgicos del mundo Ayudadme No sé qué me pasa A lo mejor a los ácaros de la moqueta Moqueando, estornudando Los ojos me lloran Sí, tiene los ojos llorosos Sí Pero no son penas de amor Es porque tu lista es muy bonita Es muy bonita Sí, es por eso Y porque algo me da alergia Hay una cosa que he descubierto Que me da alergia Que son las manzanas Pero me gusta mucho Y me las como igualmente Entonces cuando me como una manzana Empieza a darme calor la cara Me empieza a picar un poco Oye, pues no... No, pero me pasa 10 minutos Y se me va Ya, pero a ver si eso va a ir a más Y te va a dar un shock anafiláctico Y se te va a cerrar la glotis Y te mueres Y va a ser horrible ¿Y a quién traerías? Yo no lo podría soportar eso El siguiente de la cadena sería Nacho ¿No? Y si Nacho se queda sin hacer el técnico Entonces Natalia pasa a ser Pero es que Nacho a lo mejor No, pero es que Nacho a lo mejor Es alérgico a las aceitunas Y a lo mejor un día en un cóctel Le dan unas aceitunas Y se muere también Y entonces Lo pasaría fatal Hay algo que me está dando alergia Y no son los selfies Que es de lo que vengo a hablarte ¿De los selfies? De las autofotos ¿Eh? Los autorretratos Ah, bueno, a mí me hace mucha gracia El 6.4 2.0 Mucha gracia no Bueno, me hace un poco de pena ¿Ah, sí? A mí sí Yo, eso de la gente Que está más aburrida que una mona O serio, si no sé qué Y de repente Se hacen el selfie Ponen la sonrisa Más falsa que el copón Y una vez que se ha acabado el selfie Siguen a lo suyo Me parece patético Bueno, de eso vamos a hablar un poco En realidad Patético Hay gente que se hace selfies Y se lo pasa muy bien Siempre ha habido El origen del selfie Cuando el selfie empezó a petarlo De verdad Fue hace pues un timpín No mucho, ¿eh? En una gala de los Oscars Meryl Here's my idea Okay So you are nominated It's a record breaking 18 times, right? So I thought we would try to break another record right now With the most retweets of a photo ¿Te acuerdas, no? No Es el end de Genersky Hombre, la gala de los Oscars Le empieza a decir a Brad Pitt A Meryl Streep A todos los que están por allí Que se hagan un selfie Y ese es el momento en el que parece Dicen Algunos acuñan Que fue el primer selfie El de verdad El que pues encendió la mecha De la locura El selfie puede llegar a ser entendible Ya lo del palo selfie Eso es superior a mí Ah, no Lo del palo selfie además Es que ya se consiguió hace poco Pero es que perdóname, cariño Es que yo Encontró una señora que usaba el palo selfie de bastón Y pensé ¿Ves? Por ahí bien No me parece mal Es que yo te aseguro Que esto ya fue lo último Que no podía dar crédito Yo soy A mí me gusta mucho bucear Buceo, muy bien por cierto Y este verano Estaba buceando Y de repente Llegan unos mendas Macho Con un palo selfie Para bucear Hombre, claro Y ahí Vamos a ver ¿Pero esto qué, señores? Claro, con lo del buceo Hay un problema Y es que hay gente Que está buceando Y lo que está pensando Es en poder fardar de eso Que es de lo que va O sea, el selfie de lo que va Es de fardar No, no es de fardar Es de exhibirte Y de exhibirte siempre En una De fardar Bueno, de fardar Podríamos tener Podríamos tener Como sinónimo de fardar De lo que yo digo Bueno, llamamos a la RAE Llama a la RAE Llama a la RAE Que es muy de fardar Pero No, en serio Vamos a llamar a ver si fardar es Venga, llama Bueno, te lo busco Si no, la RAE Es el que está Vamos a llamar Como no nos oyes Antes hemos hablado Rápidamente Pero Murieron en 2015 Ocho personas en todo el mundo A causa del ataque De un tiburón De ellas De ellas Muchas Como en su día Te voy a dar el nombre James Cronet Pudo haber sido Por hacerse un selfie Real Academia Buenos días Hola, buenos días Mira, soy Juan Luis Cano El programa Arriba España De mi 80 Hemos llamado antes No sé si hemos hablado contigo Para preguntar por una palabra Eh, pues sí, sí, dígame Eras tú No, mira Es que estoy aquí Con mi compañera María Gómez Hola, ¿qué tal? Y queremos saber Si la palabra fardar Está No, queremos saber Si la palabra fardar Podría usarse Como sinónimo De la palabra exhibirse Bueno, antes de cometer Tus compañeros Que yo soy de seguridad Que no tengo No, no Si has hablado conmigo mismo Ah, bueno Pero como me ha gustado mucho La respuesta que has dado He dicho Pues voy a Este es muy avispado A ver ¿Tú crees que fardar Algo se me ha pegado? ¿Tú crees que fardar Se puede utilizar Como sinónimo de exhibición? De exhibición O de exhibirse Yo creo que sí, ¿no? Gracias, gracias Podemos colgar No, me no cuelgue, por favor Ah, bueno, pues quédate ahí Oye, tú te haces selfies Muchísimas gracias ¿Tú eres de los que se hace selfies? A vosotros Tú eres de los que se hace selfies En el curro Me está ignorando Sí, absolutamente Tienes una capacidad De captar Para captar la atención Pésima Bueno, los hay Que se hacen selfies Justo antes de morir Como esta persona Que te hablaba Que es James Crowlett Que le tuvieron que rescatar Literalmente Después de que le arrancase Una pierna Un tiburón Por hacerse una foto Y luego los hay Que son peores Que son los que consiguen Que un tiburón blanco Se muera Por hacerse selfies Con el tiburón Esto ha pasado No hace tanto En el Hard Rock Hotel Y es un hotel De Punta Cana En el que Pues unos bañistas Encontraron Vieron un tiburón Lo sacaron a la orilla Empezaron a hacerse selfies No es la primera vez Que pasa esta noticia Seguro que suena Porque hace unos meses Yo recuerdo haberla dado ya Con otro caso De otro tiburón Que el selfie No es sinónimo de tontería Evidentemente Pero hay mucho tonto Haciendo eso Bueno, porque no siempre Se lo saben hacer bien Entonces yo He tirado De la que mejor sabe De esto Que es Yellow Mellow Una youtuber Que nos va a dar las claves Para hacerse un selfie Venga Hay un fenómeno Que se ha extendido De manera exagerada Puedo decir oficialmente Que nuestra generación Es La generación De las selfies Instagram Cuánto daño has hecho Hashtag no filter Hashtag los cojones No filter Hay como caras plantilla Que pone la gente ¿No? Es como Si te haces una selfie Tienes que poner esa cara Pues bien Hay gente que lo sigue Pero con tanta fidelidad El primer tipo de selfie Que podemos ver Suele ser utilizado Mayoritariamente por hombres Y es Usando la cara Triste Cara de Hostia Me he cagao Como salgo yo De este berenjenal ¿Sabes? Intenta ahí Ponerte en situación Siempre que veo una foto De una persona Poniendo cara de Estreñimiento máximo Me pregunto Si realmente está estreñido O está pensando En cuando O sea Es cara de estreñido Estreñimiento máximo Eso se te da a ti Fenomenal ¿A mí? Fenomenal Sí ¿Por qué? La tuya Si yo voy muy bien La que pones a veces Cuando estás aquí aguantando Pues esa Esa y selfie Poca broma con esto Poca broma Porque hay psicólogos Que dicen Que ya hay personas Que parecen un severo trastorno Todas las que están obsesionadas Con subir selfies Con conseguir likes Pero para tontas Mira el otro día Hablan del narcisismo digital Claro Es que es absurdo Vamos a saludar a tu invitada ¿No? Ah ya está en Barcelona Leti Rodríguez Hola Hola Leticia Hola buenos días ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Mira te voy a contar el otro día Lo que me contó mi hija Se le acerca un menda por la calle Para ligar con ella Mi hija tiene 16 años Si no estamos hablando de una Chica de 30 Y se le acerca un menda De su edad más o menos Y le dice Hola ¿Tú eres famosa en Instagram? ¿Y lo es? Pero vamos a ver María Famosa en Instagram Claro porque igual Sí o sea Pero ¿Qué mundo estamos creando? Para que un individuo Se acerque a una chica Para ligarle Tú eres famosa en Instagram Pero qué tontas Tú que sabes Cómo sobrevivir A las redes sociales Bueno estamos creando Un mundo donde Hay nuevas plataformas Y en estas plataformas Aparece gente Que goza de una popularidad Y tiene un reconocimiento Pero una popularidad Y un reconocimiento Por nada Por nada Muchas veces por nada Hay algunos que sí Porque algunos especializan No sé En gastronomía Y por lo menos cocinan Pero hay gente Que simplemente por hacerse una foto O por combinar ropa O por cosas así Y a veces Claro le preguntan ¿Tú qué eres? Pues yo soy blogger Ya ya Pero aparte de blogger ¿Qué es lo que haces? Influencer Influencer Pero influencer ¿De qué? Pero eso dice Leticia Eso dice muy poco A favor Ya no del que lo hace Sino del que lo sigue Claro Bueno lo que pasa en este caso Yo creo que es Hay una identificación Nosotros cuando vemos Una celebrity O los que eran influencers Hasta ahora Aunque influencers hay Hasta en el patio De un colegio El niño que se compra Las bambas Y a la semana siguiente Toda la clase Quiere las mismas bambas Pero eso ha existido siempre Eso ha existido siempre Lo que pasa es que ahora Está gozando Lo que pasa es que ahora Le ponemos nombre en inglés Le ponemos Todo suena mejor Influencer Instagramer No y tienen Hay unas plataformas Y unas herramientas Que están al alcance De todo el mundo Entonces ahora Todo el mundo puede Intentar tener esa proyección Sabemos que es muy difícil Llegar a Hollywood Convertirte en un actor Ganar un Oscar Y tener esa proyección Pero en cambio Bueno si voy haciendo fotos Poniendo morritos Y haciendo algunos comentarios Con más o menos gracia Igual puedo conseguir Llegar a este Podium De la popularidad Lo que es un poco extraño Pero ¿Por qué Esta necesidad absoluta De mostrarse De exhibirse Sobre todo Cuando lo que le estaba diciendo A Juan Luis Es que este estudio Que no es el primero Ya llevamos unos años Leyendo diferentes estudios Dice que los hombres Entre 18 y 40 años Que publican selfies Tienen rasgos de psicopatía A mi me da miedo Sí, sí, sí Esto hay diferentes estudios Que lo apuntan Que bueno El narcisismo Es lo primero Con lo que cuentan Una autoestima baja Que intentan compensar Con los likes Que puedan conseguir Con esas fotos El punto que comentabais antes De fardar De mira pues Me estoy tomando una mariscada No sé dónde Estoy en la playa Y son fotos Son contenidos Que al final Se van repitiendo Pero bueno Hay ese punto Yo imagino Que es la sociedad Que se identifica más Con esa persona Que con alguien Que realmente Ha hecho algo importante Y que le ha costado Mucho trabajo Y tiene el punto De yo también Pude hacerlo Entonces se crea Como una ola Y todo el mundo Y todo el mundo Va a hacer lo mismo Pero además Esos likes O esos me gusta Que son de gente Que ni sabes tú Quién son Ah no claro Se cuentan por puñados No por la importancia De la persona No es importante Que sea tu amigo Lo importante Es que sean muchos Y se dan casos Realmente curiosos De gente Que busca eso Yo creo que es una manera De compensar ciertas carencias Hay gente por ejemplo Que utiliza fotografías En su cuenta de Instagram Que no son propias Y se hace pasar por modelo Para conseguir más likes Incluso gente que compra likes Que ya es como Aquí yo sí que creo Que ya hay un perfil psicológico Que es complicado Porque tú sientes satisfacción Cuando estás recibiendo likes Por una imagen Que ni siquiera eres tú O cuando vas y dices Pues pago 10 euros Para tener 100 likes En esta fotografía O 1000 likes Claro eso ya es un poquito Ahí sí que entramos En un terreno Bastante complicado Que yo creo que al final Las redes sociales Hacen que se vean más Estas ciertas carencias Y tú dirás ¿Por qué Leti sabe tanto de esto? ¿Por qué Leti Rodríguez? Lo pregunto Leti Rodríguez ¿Por qué sabes tú tanto de esto? Porque vivo conectada Desde que me levanto Hasta que me voy a dormir Desde hace unos cuantos años Y bueno No tengo ninguna verdad absoluta Porque en esto No hay verdades absolutas Además todo cambia muy rápido Leti yo iba a decir Que es porque tienes un libro Que se llama ¿Cómo sobrevivir a las redes sociales? Exacto Porque tienes los secretos Del social mierder Que son esos trabajos Que a mí me encantan Porque yo decía ayer Social mierder Leti tú tienes un trabajo Que es de los que es difícil Explicarle a una abuela Por ejemplo decir Soy influencer Soy jugador profesional de curling Soy beta tester de videojuegos O como tú Soy community manager ¿Eso cómo se ha explicado a una abuela? Soy social media manager Digital strategist Bueno yo al final lo que quiero Al final tuve te dice Tú vendes droga Dime la verdad nieta Yo en el trabajo lo digo siempre Quiero que mi tarjeta ponga Que hago cosas Porque al final Hacemos cosas tan variadas No sé Yo creo Con el tema del social mierder Lo que he querido Es quitarle un poco de importancia A todo lo de social media Community manager Todas estas etiquetas Al final Lo que estamos haciendo Es comunicar Han aparecido hace años Unas nuevas plataformas Siguen apareciendo Y cambiando constantemente Y lo que encontramos Tanto a nivel personal Como a nivel de las marcas Con que trabajamos Pues es un escaparate Una plataforma Donde enseñar aquello que hacemos Hasta hace un tiempo Era todo como gratuito Y ahora cada vez más Se está transformando En un marketing No tan social Más un marketing tradicional Aplicado a las plataformas online Y al final es comunicarnos Perdona Leticia Tú no O Leti ¿No estarías de acuerdo En que en Twitter Por ejemplo Fuese obligatorio Darte de alta Con tu verdadera identidad? Yo tal y como está Twitter últimamente Yo ahora veo Twitter Y me gusta verlo un poco Desde la distancia Porque lo miro y pienso Todo esto antes Era buen rollo Y ahora se ha convertido En un nido De mala hostia De mal humor Y de janta Con muchas ganas De enfadarse Por cualquier cosa De faltar al respeto Y de amenazar incluso Claro, claro Por supuesto Y sobre todo Ocultos Tras una identidad falsa Nics Y fotos Que son un huevo Claro, porque tú Por ejemplo Das consejos Para los que Se dedican Al community management Y que odio Odio decir palabras en inglés Pero bueno Básicamente A gestionar redes sociales Gestión de redes Exacto Y a mí Me resulta curioso Pensar Por ejemplo Cuando llevas una cuenta De una empresa A este tipo de haters La gente que entra Solo Para quejarse Odiadores Odiadores Sí, sí, odiadores Gente cabreada A esa gente hay que contestarle O sea Yo sé que es importante Seguir a la gente Y contestar personalizadamente Pero a estos también Yo hay algunos En que solo basta mirar Un poco su perfil Y darte cuenta De que es un perfil Que ha estado creado Solo Para proyectar Toda la bilis Que se guardan dentro Entonces Yo en ocasiones Paso directamente Y al final Se acaban cansando Si alguien Se crea una cuenta Y dedica Como hay casos Que yo he visto Que tienen Centenares de miles De tweets Y solo son para esto Yo directamente Los ignoro En otros casos Bueno son trolls ¿Sirve de algo Bloquearles? ¿Cómo se dice? Reprobarles? Sí, bueno ¿Cómo se dice? Sí, reportar a Twitter Que tiene una conducta Poco adecuada Sí, sirve de algo A ver Sirve de poco En el momento En que recibe Que Twitter recibe Muchísimas denuncias De este usuario Sí que lo miran Pero ya te digo Si es alguien Que te está molestando A ti directamente Normalmente no hacen Mucho caso Yo creo que lo mejor Es ignorarlos Hay gente que dice No, lo bloqueo Lo silencio Para no ver nada De lo que dice Y me olvido Yo creo que es bueno Saber lo que están diciendo Para ver Hacia dónde puede ir Pero es eso La capa de anonimato Es lo que les da Esa valentía Muchas veces La gente no te diría Lo que dice en Twitter A la cara Estoy segurísima Claro, hombre Por supuesto Y el otro día Volviendo a los selfies Iba yo en el metro Y iban frente a mí Dos chiquitas Así como de unos 15 años 16 Japonesas Y entonces iban Con el móvil Cuando y tal Iban las dos Con una cara de aburrimiento De verdad O sea Las dos No hablaban entre ellas Porque no escuchan a la de España Efectivamente No iban hablando Ni siquiera iban Una de ellas Iba toqueteando Ahí jugueteando Con el móvil Pero la otra no La otra iba Sencillamente mirando Así con una cara de muermo Que te cagas Y entonces cada Dos minutos Una se daba a la otra Se hacían un selfie Ponían una cara Con una sonrisa Oreja a oreja Y luego otra vez Volvían a su situación Bueno eso es un poco O sea Y yo decía Pero bueno Pero este absurdo Pero qué absurdo Tú hablas de eso Tú hablas de eso En el libro Con ese exhibicionismo 2.0 Esa necesidad De hablar de tu vida Incluso que sea mentira Pero qué falso Sí La falsedad A ver Al final Las redes lo que hacen Es multiplicar Lo que ya hacemos En nuestra vida normal Hay mucha gente Que está amargada Que es triste Y que no está feliz Pero en cambio Cuando se encuentra Con otras personas Pues es como Ay todo me va súper bien Tal Que hacen también Un poco ese tipo De exhibicionismo Pues las redes Al final lo multiplican Y lo llevan Hasta un extremo Que es bastante ridículo Me ha pesado Hace poco en un concierto Gente que estaba Totalmente tranquila Prácticamente Yo diría que se estaban aburriendo Y de golpe se levantan Empieza a sonar el temazo Y se volvieron como locos Y todo para hacer Estaban haciendo un perisco Para transmitir Lo por Twitter Bueno Leti y Rodríguez No te vayas Tente Tente Hace unos cuantos selfies Nos va subiendo En arroba Arribame80 Y ahora volvemos contigo Estupendo Estamos hablando Con Leti y Rodríguez Sobre las redes Los selfies Las cosas estas Los haters Está a ocho ron De selfies Leti Se está haciendo Leti tiene una cosa muy buena Para hacerse selfies Y es que lleva gafas de pasta Y eso claro Yo también Queda muy bien en los selfies Desde los cuatro años Es un must ¿Verdad? Sí Antes de que molara Desde los cuatro años Tú fuiste trencete Naciste con gafas Ya Sí Prácticamente Bueno mira Antes de nada Voy a hablar de Twitter Venga Llevamos todo el programa Haciendo una encuesta En la que estamos preguntando ¿Cuál creéis que es la excusa Que dará Bob Dylan El cantante? ¿Cuál creéis que es la excusa? Cuando finalmente se decida Hablar con los miembros De la Academia Sueca Y dábamos cuatro opciones La respuesta está en el viento Lleva un 24% Es que yo soy Más de camel Un 23% Me estaba haciendo el sueco Un 33% Y si ya saben Cómo me pongo Para que me invitan Un 20% Ha dicho sueco Y ha aparecido un sueco En el estudio Sí, ahí está Tom Callen Ahí está El sueco Oye Me gustaría trasladar Una duda Que tiene Arroba La Pijortera En Twitter Que nos dice A ver qué te parece Dime ¿De verdad Twitter Era tan bueno antes Y tan malo ahora? No, yo no creo que sea Ni era tan bueno antes Ni era tan malo ahora A mí me parece una buena herramienta Y especialmente Para los profesionales De los medios de comunicación O la gente que se dedica A la cultura O a la música Yo creo que eso es excelente Porque además Te vale para pulsar La opinión de la gente ¿No? ¿Letit? Sí, es Yo lo que le diría Es que Twitter Es la herramienta Al final Lo que hace que Twitter Sea mejor o peor Es los seguidores Y el tono Que ellos utilizan Claro Entonces quizá Antes sí que era La gente iba con un tono Más cercano Más amable Y más amistoso Y ahora sí que Han salido Como setas Estos trolls Estos haters Y también están Pero al final Tú haces tu Twitter Tú en función De a quién sigas Tendrás un timeline De una manera o de otra Además te digo Te digo una cosa Leti Yo no sé Si la gente lo utiliza así Pero yo llego A un montón de informaciones De artículos De publicaciones Que de otra manera Jamás Ni siquiera sospecharía Que existen De otra manera María se llama mi hija Ah vale Oye Leti De todas formas Sí que es verdad Que a veces Twitter Que estamos como ahora Demonizándole un poco No Sirve para cosas buenas A veces sirve incluso Para hacer justicia Tú hablas De cómo De alguna forma En algunos casos Como por ejemplo Uno de mis preferidos Que es el Dancing Man Sí Twitter ayuda a hacer justicia Recuerdanos este ejemplo Sí bueno Este era el caso De un chico Que estaba bailando Un chico Con un poquito De sobrepeso Gordito Que estaba bailando Tranquilamente Entonces había unos chicos Jóvenes que le hicieron Un vídeo Lo colgaron en internet Y empezaron a mofarse De él Entonces lo que pasó Es que la red reaccionó Y dijeron Oye porque estáis riendo Del pobre chaval Él cuando vio Que lo estaban grabando Bajó la cabeza Y se fue a un rincón Y se quedó pues hecho polvo Porque a nadie le gusta Que se rían de él Entonces la red aquí reaccionó A favor del chico Y dijeron Pero de qué va a ir riendo Es de una persona Que se lo está pasando bien Claro Vosotros sois unos amargados Que necesitáis reíros de alguien Y él está ahí súper tranquilo Entonces este mensaje Lo escribió Llegó una periodista norteamericana Ella difundió el mensaje Y dijo que querían hacerle Una gran fiesta Y bueno ahí ya Esto se convirtió en viral Incluso Moby Se ofreció para ser el DJ De esta fiesta Lo llevaron a Estados Unidos Y le hicieron Bueno además Mogollón de chicas Que decían Yo quiero bailar con él No quiero que esté bailando solo Y al final convirtieron algo Que había sido una mofa De alguien que directamente Era estúpido Esté en la red o no esté En una gran fiesta Y es esta justicia social Que a veces sí que Las redes sirven Para poner en su sitio A quien se tiene que poner Hay otros ejemplos En el libro En cómo sobrevivir A las redes sociales Recordabas también A Petra Laszlo ¿Os acordáis de la reportera? Sí, fue la reportera Hasta que puso la zancadilla Que por cierto Al señor este Al que puso la zancadilla Aquí le trajeron a España Le ficharon en la escuela De fútbol de Getafe Creo que fue Y ya la han echado Y ya la han echado Sí, hace una semana Salió que se había quedado Sin trabajo Claro, porque ya Molaba mucho para En el momento Porque te iba a dar relevancia Y luego una vez que ya Se obtuvo el impacto Ya no interesa y fuera Es lamentable Lo mismo que decíamos antes ¿No? Poner que sea la imagen De mira que guay Que es esto Ahora y luego Cuando esta burbuja Se desinfla un poco Pues bueno Le dan la patada Bueno, tú lo que aseguras Sí o sí En tu libro Es que un mal tuit Un tuit de estos Que te calientas Y lo pones en un mal momento Te puede matar socialmente Sí Una de las figuras Que más se expone A esa muerte social Es el político Y en esa batalla En esa batalla Hay uno que les gana a todos Y es Pedro Sánchez Sí Que si empezamos a tirar De emero tuiteroteca La lía muy parda Es que es un pozo Es un pozo Me gusta que sea un pozo Nosotros Hemos creado Un concurso ¿Un concurso? Sí Me encanta concursar Me encanta concursar Venga, vamos a concursar ¿Puedo concursar yo? Sí, sí Tú vas a ser mi azafata Esto es el concurso Esto es un tuit de Pedro Sánchez Una frase de reggaetón Mi azafata Va a empezar Sí, hola Con una ¿Cuál eres de todas mis azafatas? Porque tengo tantas en este programa Margot 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 eres mi preferida ¿Cuál leo? Venga, dale con la primera Esta Esta de aquí Sí, por favor Tengo tu foto en mi teléfono Y las ganas de volverte a ver Las conservo todos los días del mes Leti, ¿esto es tuit de Pedro Sánchez O es frase de reggaetón? Es que podría ser de Pedro Sánchez Va, Pedro Sánchez No Ay, qué pena, qué pena Son dos poetas Cion y Lennox Muy recomendables para las noches duras de sábado Vamos con una de aquellas 100 días bastaron para ver las intenciones de la derecha catalana Recortes, sanidad pública, derecha española igual a derecha catalana igual a derecho al deterioro de lo público Aquí Pedro Pedro, no, es Daddy Yankee No, es Pedro No, es Pedro Es Pedro, es Pedro Es Pedro, es Pedro Mira, dale a esta Es muy buena Sentí frío y tú me abrigaste He caído y tú me levantaste Una mujer con determinación Gracias Reggaetón Es Wisin y Yandel Ojo con esta, mira, la número 6 Prefiero vivir y perder que no haber vivido nada Pedro No, es reggaetón del bueno porque es, ojo al cruce, chino Nacho, Fit Daddy Yankee O sea, esto es crema Mira con la segunda Con mis colegas en el restaurante Luna Rosa comiendo una pizza cojonuda Ay, sí, Pedro Sí Esa nos recordamos todas, ¿eh? Sí, sí, sí Y la última Mira con la última de esa lista La última, la última Me expliqué mal por el corrector Quiero seguir a quienes me siguen Pero hacerlo uno a uno es largo ¿Se puede hacer de una sola vez? ¿Cómo? Espero que reggaetón ¡No! No, es Pedro Es Pedro Dale un consejo Que no sabe cómo hacerlo Quieres seguir a quienes le siguen Pero hacerlo uno a uno es largo ¿Cómo se puede hacer de una sola vez? Bueno, hay muchas aplicaciones Pero no sé si se las recomendaría Vale Bueno, Leti y Rodríguez Muchísimas gracias por habernos atendido Y nada, tú te haces muchos selfies para poner en Instagram No, yo tuve mi etapa ya selfie Pero ya la he dejado Ya, sí Yo me hago mucho selfie Lo que pasa es que como yo sigo haciéndome las fotos en analógico Hasta que la revelo Claro Y luego ya Tarda Tiene su proceso Claro Tardado mucho Oye, Leti, antes de que te vayas Tú has dicho que te gustaría Que te haría mucha ilusión Que en tu tarjeta de visita Pusieras que haces muchas cosas Sí, hace cosas Escucha esto Que te vas a poner muy feliz Me gusta Cataluña Me gustan sus gentes Su carácter abierto Su laboriosidad Son emprendedores Hacen cosas Ahí lo tienes Ahí lo tienes Igual una audiotarjeta con Rajoy presentando Eso es la simplicidad máxima Haces cosas Bueno, muchas gracias compañera Un abrazo Gracias a vosotros Hasta luego, Leti y Rodríguez Cómo sobrevivir a las redes sociales